Olvidamos los consejos, los prejuicios y los miedos. No teníamos dinero, nos sobraba todo lo demás. Será porque son los mejores, los primeros en marchar. Vivimos cada instante como si el siguiente no fuera a llegar. Y quemamos todas las fotografías para idealizar aquellos días. Solo hace falta una razón para cambiar el mundo. Una breve mirada, una sensación, es menos de un segundo. Es inocencia en todo su esplendor, es puro corazón. Vivir a contrarreloj para cambiar el mundo. Cabalgábamos a lobos del caballo más salvaje. Sin destino, sin billetes, sin peaje.